La técnica que recomiendo es el procedimiento en chevron con liberación de partes blandas y le agrego casi siempre una osteotomía falángica de Eike. Los muchachos a esto ya lo saben que es como un clásico de la casa. La mayoría recibe esta operación. Acá tienen un paciente operado clásico. Acá todavía lo hacía con alambre. Puedo hacerlo con tornillos, puedo hacerlo con una grapita, con lo que ustedes quieran. Otro paciente como ustedes ven acá con grapas. Las grapitas fáciles de poner y las osteotomías en chevron. Acá tienen un paciente 18 años de evolución. La osteotomía, la liberación medial. Ahí buena cicatrización, buena evolución, paciente conforme. La ambulación es temprana. Temprana no quiere decir que batamos récord, no se tiene que ir caminando porque va a sangrar el paciente. El paciente sale en silla de ruedas hasta su coche y ahí se sienta con el pie para arriba. Y usted para caminar le coloca este tipo de zapatilla, un zapato, que tiene suela dura, que evita la flexoextensión del dedo. Acá recomiendo enfáticamente, fíjense este caso, otro caso más, también igual, chevron. Entonces, para terminar, yo diría que la asociación de osteotomía en chevron, liberación de parte blanca, y osteotomía de EICI, llámenle doble osteotomía con liberación del tendón conjunto, es el procedimiento que recomiendo para el tratamiento en general de la lupal. Gracias. Gracias. Gracias.